Estamos en una semana muy especial, de mucha alegría, porque el jardín cumple en su autonomía los primeros seis años. Así que bueno, estamos de festejo toda la semana y bueno, queremos hacer extensivo a la comunidad también un poco lo que va pasando en nuestro querido jardín. Esta semana van a participar los chicos, van a disfrutar de eventos, van a disfrutar de obras de teatro, van a preparar su festejo, que mañana se va a concretar en un almuerzo saludable, con su mesa dulce. Pero en sí, todos los preparativos que genera siempre tanto entusiasmo, en especial en la infancia, en protagonismo sobre todo de ellos, que en esa edad de los cuatro o cinco años, siempre están pensando en su cumpleaños, bueno, ahora tienen el cumpleaños de su jardín. Nos encontramos, bueno, Viviana, que es una docente, pero también con un integrante de asociación cooperadora, tesorera. Y bueno, gracias a los beneficios que se hace el jardín, y nos van a comentar un poquito el evento del que vamos a participar mañana, que es muy importante. Bien. ¿Qué eventos tenemos entonces para mañana? Sí, mañana la cooperadora colabora con el jardín, con un evento especial, para celebrar el cumpleaños y además para celebrar el mes de las infancias, con un evento que está a cargo de Tuti Núñez, que él trabaja para el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, y bueno, viene a brindarles un show especial para los chicos, para su edad, el estintiretero, así que bueno, nos pareció una linda forma de agasajarlos y bueno, de que celebren este día tan especial. Bien. Y haciendo un poquito de historia, porque es un evento importante también para lo que es San Carlos Sur, preguntarles si seguimos con las fiestas de boda y de oro. Sí, efectivamente. Bueno, las bodas de oro y plata en principio se hacían en la escuela 359, que es en la cual nosotros dependíamos, y una vez que tuvimos la autonomía, seguimos con la misma tradición y empezamos a hacerlos acá, en el jardín de infantes número 337. Si bien estas bodas de oro y plata, o sea, vienen del Jardín 359, nosotros queríamos seguir haciéndolas primero para agasajar a los de nivel inicial y a los docentes de esa época. Las bodas de oro y plata se van a realizar para culminar el mes, el día viernes primero de septiembre. Así que, bueno, esperamos con ansias que tuvimos muy buenas respuestas en las invitaciones de cada uno de las bodas. ¿Qué importancia tiene estos seis años de este jardín en cuanto al sentido de pertenencia que tienen los docentes, los directivos y los niños? Sí. Primero, agradecer siempre en la escuela 359 primaria que el jardín tiene un inicio mucho más lejano y que, bueno, que ha permitido en su edificio que funcionara al nivel inicial. La autonomía y la independencia de los jardines cuando pasan a ser autónomos es muy importante. Es otro mecanismo, otra manera de trabajar. Las docentes, siempre hay movimiento de las docentes, pero están las docentes que han hecho hasta el traslado del jardín. La señora Vivi es una docente que ha hecho todo el nivel inicial en la escuela 359, continúa en este jardín. Y la verdad que es muy importante. La comunidad de San Carlos Sur crece año a año mucho. El jardín cumple sus primeros seis años, pero desde su inicio ya se han creado dos secciones más. Ahora tiene una totalidad de seis secciones. Ha crecido hasta en su edificio también, porque el año pasado hemos tenido la inauguración de este Zoom, que es hermoso y un espacio realmente que les permite disfrutar a los chicos. Así que, bueno, es importante para nosotros los que trabajamos con las infancias. Bien. Señor Vivi, preguntarle, ya que, como así lo nombraban, que vendría a ser la más antigua, de más vida dentro del jardín. ¿Con qué emociones, con qué recuerdos te quedás de este jardín y qué es lo que fue para vos este jardín? Bien, bueno, yo me titularicé en la escuela 359 en el año 1998. O sea que hace 25 años que estoy. Y este jardín, con mi compañera y amiga, Elizabeth Volcar, que fue la primera directora organizadora, siempre lo estuvimos soñando y siempre golpeábamos puertas. Esa es la realidad. Hasta que, bueno, primero nos escucharon y, segundo, las directoras en ese entonces nos dieron el ok para que nosotros, bueno, empecemos a recabar datos y gestionar, que, bueno, también nos ayudó en ese entonces la comuna local. Y, bueno, y hablando con supervisoras, que en ese entonces era IDNF, pudimos lograr esto que he soñado. Bueno, yo siempre le digo a las chicas que esto es como un hijo para mí, por eso me cuesta retirarme. Pero, bueno, esto es lo que siempre quisimos, no, o sea, ser independientes, sino que nos reconozcan como jardín, porque siempre antes teníamos salas de 30, éramos dos salas y siempre teníamos de 30 chicos para arriba. O sea, y bueno, entonces, a raíz de eso es porque nosotros empezamos a mover y para que, como dijo ella, San Carlos Sur se extiende, hay más gente, y bueno, vimos la posibilidad y el apoyo para poder lograr esto. Muy bien. ¿A quién agradecemos, Delieta? Bueno, primero, bueno, el edificio está realizado con la gestión comunal, o sea, hay que agradecer a la comuna, la estructura del edificio es gracias a la gestión comunal. Bueno, y en esta semana agradecer a muchos, a Cooperadora que nos está acompañando muchísimo para que los chicos puedan cumplir sus sueños, sus actividades con alegría, como ya habíamos hablado también del tema del viaje, que están siempre acompañando. La asociación Cooperadora no solo tiene que ver que las paredes estén bien, sino en especial los niños, que son los protagonistas en este lugar. Después, se nos ha acercado juntos para avanzar una agrupación que también nos ha entregado alfajores, golosinas, queso, porque mañana vamos a hacer unos sanguchitos saludables, un almuerzo saludable, conjunto a los niños. La comuna también nos donó con el vivero de la comunal los plantines para embellecer el frente, todo lo que hace falta para poner lindo como es un cumpleaños. Y bueno, los padres, que como verás, detrás nuestro hay toda una escenografía. Esta mañana estuvieron papás, un grupo de papás, de abuelas, de tíos, organizando una obrita de teatro, que los chicos disfrutaron y que ahora en un ratito lo van a volver a repetir. El evento de Tuti, que va a venir mañana, que también lo convencimos, porque queríamos que esté. Y bueno, y a todos que siempre cuando solicitamos están ahí al pie del cañón colaborando cuando el pedido viene del jardín y para los niños.